La voluntad de los catalanes está por encima de la ley, o así lo estima Artur Mas, aunque no vendrá a defenderlo mañana ante el Pleno del Congreso. Será su enviado al debate el consejero OMS, quien presencie cómo las Cortes niegan al Parlamento catalán el traspaso solicitado de competencias para convocar la consulta independentista en noviembre. Solo entre PP y PSOE suman el 84% de los votos del hemiciclo, pero Mas en sus 13 reitera que su plan es imparable. Solamente nos dirán que no en el momento de la votación. Pero fijaros en una cosa, si nos dicen que no, dirán que no a una ley. Pero este no no podrá aturar la voluntad del pueblo de Cataluña. Mas perderá la ocasión de debatir con el presidente y con el líder de la oposición. No desea una reedición del malogrado plan Ibarretxe tumbado en las Cortes. No dará la satisfacción de la victoria, dice, al Congreso. Tres diputados catalanes bendecirán el referéndum desde la tribuna de oradores, arropados por otros 70 desde la tribuna de invitados. Rubalcaba ofrecerá como alternativa una reforma constitucional de corte federal. Será Rajoy quien recuerde que no hay margen fuera de la ley, desde su insistencia en el diálogo. Mariano Rajoy hablará de que la soberanía nacional reside en los 47 millones de españoles. Lo hablará el martes, tanto si él es el que interviene como si es otra persona. El gobierno admite que la dificultad es máxima mientras más siga en la generalidad. La presión interna en CIU o un mal resultado de la formación en las europeas de mayo aliviarían, lo cree el Ejecutivo, la crisis territorial, la mayor de la democracia. Gracias.